Con poco fútbol y donde lo mejor del partido fueron los goles, el Madrid acabó con la empatibilidad de un decepcionante Valencia. El primer tanto subió al marcador a los 25 minutos del segundo tiempo en este centro de Michel que Hierro supo culminar a la perfección. En el minuto 46 Robert Prosineki puso el 2 a 0 definitivo en el marcador. Claudio es la gran novedad de los equipos de fútbol.